Son personas solitarias con suficiente coraje o desesperación para atravesar peligrosos páramos. Bueno, yo voy a subir el gancho a nivel, voy a subirlo y el párrafo, amor, amor, a ver si, contundente, cuando reduzca el nivel de medidores por turno. Una gallina arriba. Esa no lo hacía esa, satélite a nivel, si me siente satélite. Esa no lo hacía, por favor. Liberte. Os lo miento. Esa no lo hacía. 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 Oh, aquí, 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 aquí. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un machete nivel 4. Pero está 1000 chupites. ¿Dónde me llevo? No. Me llevo 4, mamá. Ah, se recomplice. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo más pilladoras, no tengo más pilladoras. ¡Vuelve más tarde! ¡Vuelve más tarde, zapatos de todos volvemos! ¡Vuelve más tarde! 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 ¡Tengo eso que quieres! Esa es la caja fuerte de la que me habló el anciano. El biomarcador debe estar allí. ¿No? ¿Cómo es la clave para ir a ver? ¿Veis el biomarcador? la clave dónde estará la clave de biomarcadón 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 Ode, ode donde que esta? No esta me cambiando Por que? No me he cambiado Antes de comenzar a pelear No me he cambiado No me he cambiado No me he cambiado OK No me he cambiado No me he cambiado Envejo el algún Envejo el otro ¡Gracias! 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 ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? ¡Vá aquí que murió! ¡Gracias! 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 ¿Dónde hay una casa? ¡No, no, no! ¡Me quedan todas! ¡Gracias! ¿Un ex corredor nocturno? No quiero hablar contigo ¡No! ¡Está bailando! ¡Vamos jodos! ¿En serio? ¡Déjame! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tírami, no! ¡Me tiras! ¡Me tiras po no! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Ahora está, un lino de viento, un lino de pino. Ok, ok. No, no, no. 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 No, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.